Buenas noches, terminando de hacer este doblez se puede notar que nuestra bolsa está marcada tiene los dobleces previamente marcados para que nos sea más fácil poder lograr el armado de nuestra bolsa estas ya están adelantadas pero quise empezar este video aquí porque pues la... el primer paso del armado es hacer este pegado dobles y pegar doblar y pegar, perdón este... y una vez que ya está seco ya podemos manipular nuestra bolsa en los videos donde explico el paso a paso obviamente lo hace con... con lentito para que se pudieran observar este... cada uno de los dobleces que se hace en la bolsa en esta ocasión lo estoy haciendo un poco más rápido para poderles mostrar que también ustedes lo pueden lograr no tienen nada de complicado sobre todo si seguimos el paso a paso y... el kit que tenemos a la venta para el armado de tus bolsas consta de... el papel es como... los dobleces para... hacer justamente lo que estoy logrando ahorita doblar con... con cierta facilidad la... la bolsa obviamente esto depende de la habilidad de cada quien pero la habilidad que... obviamente se logra... con la experiencia de ser robo... constantemente... perdón... perdón... voy a usar la cámara para que puedan darlo con detalle bueno... en fin... eh... volvemos a... a la venta de la bolsa bueno... el papel para formar la bolsa y el macrame que es el asa de nuestras bolsas esto es lo que te ofrezco lo demás pues obviamente es que le dediques tiempo para hacer tus dobleces y el pegado de la bolsa y el pegado de la bolsa en este video para que cuando tu compres tu... tu kit ya nomás hay cosas de practicar aquí ni siquiera hay cosas que desperdicien porque no es de... que manches el papel que rompas el papel es que no... los dobles están... justo para... doblar y pegar y... 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 no hay mucho que explicar ustedes lo están viendo es cosa de practicar este... voy a hacer una más para poderles... mostrar el... ah... la misma ¿ya? dónde viene el macrame ¿Qué pasa? Estén generosos con el pegamento Esto es lo que va a ayudar a que nuestra bolsa tenga un buen soporte para los productos que vayamos a trabajar en ellas En las bolsas Este es el cierre de la bolsa Le colocamos su macramé Como ven las puntas vienen con su plástico Que nos permite colocarlo con extrema facilidad Listo Una bolsita más Ya saben Esta es una medida Tenemos varias Espero les haya gustado el video Y los esperamos Por su atención Mil gracias